El pecaris quimilero o chancho moro es un mamífero exclusivo del gran chaco sudamericano y hasta hace poco tiempo su presencia no era conocida por los científicos en La Rioja y en Córdoba. Habita bosques chaqueños que estén en buen estado de conservación, mayormente continuos. En estos tipos de bosques hay una gran variedad de cactus, entre ellos el químilo que es muy consumido por este pecaris y de ahí el nombre de pecaris quimilero. El pecaris quimilero tiene un pariente muy cercano que es el pecaris de collar, al cual se parece porque los dos tienen una coloración muy similar, marrón grisáceo con un collar blanco. El chancho moro es más grande, puede tener casi hasta 70 centímetros de altura en la cruz, mientras que el pecaris de collar puede llegar a alcanzar hasta 50 centímetros como mucho. Tiene una cabeza más voluminosa, bastante más larga que el pecaris de collar, con orejas más largas y más peludas. Incluso el pelo es mucho más largo que en el pecaris de collar, que es más cortito y los pelos más finitos. Los ojos están más cerca de las orejas que en el pecaris de collar, que los tiene en una posición intermedia entre las orejas y el hocico. El pecaris de collar tiene las patas más largas y tiene solamente dos dedos en la pata posterior, en la pata de atrás, mientras que el pecaris de collar tiene las patas más cortas y tiene tres dedos en la pata de atrás. Las crías además son diferentes entre ambas especies. En el pecaris de collar las crías son rojizas, mientras que en el chancho moro las crías son muy parecidas al adulto, es decir, tienen un gris pardusco con el collar blancuzco también. Según la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza, este animal estaría en peligro, debido principalmente a la destrucción de su ambiente natural, que son los bosques chaqueños. Otra amenaza constituye la cacería. Los pobladores locales lo consumen, incluso pobladores foráneos que llegan a cazar, cazándolo de la misma manera que el pecaris de collar. Por lo tanto, la supervivencia de esta especie depende en gran medida de la supervivencia de estos bosques. Estos animales han sido considerados como en peligro crítico en la provincia de Córdoba y está protegido por la exilación cordobesa. Este animal es poco conocido y es escaso en la región en comparación con el pecaris de collar. Sin embargo, como cualquier pecaris, su presencia resulta fundamental para la diseminación de semillas de las especies que consume en un lugar y las disemina en otro lugar. Por lo tanto, contribuye la conservación también del bosque chaqueño. Además, la presencia del chancho moro es una atracción para el turismo ecológico y turismo de observación de las naturales. Conocer esta especie y cuidarla es responsabilidad de todos. Contamos con vos para que nos ayudes a hacerlo conocer y protegerlo. Contamos con vos para que nos ayudes a hacerlo conocer y protegerlo.